Música Quítate el grillete, dile que tú te cojones Música Quiero que lo bailen con las manos al suelo Contra la pared, el culo pa' atrás Cerrando los ojos así te me concentrá Contra la pared, el culo pa' atrás Cerrando los ojos así te me concentrá ¿Dónde traen las guachas que sacude? Sacude La que no para hasta que la tanga le sube Sacude, sacude, sacude La que no va hasta que la tanga le sube Sacude, sacude, sacude La que no va hasta que la tanga le sube Ellos sacude, sacude, sacude De esta cosa, de esta, de esta, de esta cosa, de esta cosa, de esta cosa Chacla que no para hasta que la tanga le sude Pongo segunda, peino el embriague, acelero a fondo en medio de la calle Que venga la gorra, voy a enfermería, que venga y se corra por la avenida Damos 150 Dila Damos 250 Dila Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el predator bien elevado Ese culo me tiene mareado ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? El ambiente se puso chévere Dóblame, guayame, dóblame, guayame Paldema, 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 paldema Dóblame, guayame, dóblame, guayame Paldema, 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 paldema Ándale que tú te dao, ándale que tú te dao Dóblame, guayame, paldema, paldema Ándale que tú te dao, ándale que tú te dao Todas las mujeres que saben que están buenas Tómate que para que la disco revuelque Tómate que para que te vuelve y te trepe Tómate que para que la disco revuelque Tómate que para que te vuelve y te trepe Tómate que, tómate que, tómate que, tómate que Para que la disco revuelque Tómate que, tómate que, tómate que, tómate que, tómate que Para que te vuelve y te trepe Para que te cuente y te cuente Quítate el grillete, dile que tú te cojones Con humildad y respeto Se va a Vallejos Puli DJ Ay, joder, ay, corazón, ay